En este video vamos a hablar del código P0443. Este es un código que a veces muchas personas no saben por qué se produce y tampoco saben cómo corregirlo. Este código es poco común pero está relacionado con el sistema EVAP. Este es el sistema que se encarga de controlar los vapores del tanque de combustible para que de esta forma entren al motor y sean quemados, en vez de ser expulsados solamente por el tubo de escape. Este consta con un selenoide que se le conoce como la válvula de purga del canister o la válvula EGR y esta va a suministrar varios cambios de voltaje en la batería. Por otra parte también tenemos la SM o un módulo que está inspeccionando esta válvula activando el circuito a tierra. De esta forma la válvula se abre en momentos específicos donde el motor lo necesita. De esta forma la válvula simplemente se abre o se cierra dependiendo de la exigencia del motor. Cuando la válvula está cerrada el voltaje puede ser muy alto al momento de comprobarlo con el test tester y cuando la válvula está abierta puede ser el voltaje que llegue incluso a cero. Es por esta razón que vamos a explicarte cuáles son los problemas que puede dar este código en específico y cómo solucionarlo. El primer problema sería la luz del check engine. El segundo es que vas a tener problemas en el motor como falta de desempeño, falta de rendimiento. También el carro va a contaminar muchísimo y no pasarán las pruebas de emisiones. Y esto hace que el catalizador se ponga en riesgo y a la larga se tape y también vas a gastar más gasolina. ¿Cómo podemos saber si tenemos el problema en esta pieza y no en la computadora? Bueno, primero tenemos que verificar que la válvula del canister no se encuentre en cortocircuito. Esto lo vamos a hacer con el tester. También tienes que verificar que el cableado no esté chamuscado o esté rozando con otros cables o metales porque eso también puede producir cortocircuito y puede también que esté incluso lleno de agua. Esto es muy, muy importante. Y por último, que el circuito del controlador dentro de la PCM no esté defectuoso. Si ya comprobaste todo lo anterior y el voltaje está bien y el código y la falla persiste, es momento de cambiar la válvula del canister. Esta válvula se puede reparar y cada cuanto se le hace mantenimiento. Pues bien, la verdad es que la válvula del canister no se puede reparar. Este es un selenoide que se abre y se cierra según las necesidades que necesite el motor. Cuando las válvulas se dañan, la mejor opción es cambiarlas porque duran muchísimo tiempo. El mantenimiento de esta pieza se puede realizar por lo menos una vez al año y puedes hacerlo con carboclean para despegar todo el higiene que tenga pegado y también puedes limpiarlo directamente con gasolina. Si te vuelven a salir problemas relacionados con el sistema EVAP, también puedes revisar el tapón del tanque de la gasolina. Esto en ocasiones, si está flojo o tienes la goma gastada, puede empezar a generar este tipo de problemas y te puede salir este mismo código. Espero que el video te haya gustado y si tienes alguna duda o falla, déjamela saber en los comentarios para responderla. Nos vemos en el siguiente video.